Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Si aterrizamos una comisión con este nombre, con ese prestigio, con esas características mundiales, al acontecer ciudadano, tendríamos en principio que llevarla a lo primitivo, la dotación de agua. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Pero no puedes llegar y dejarlos sin luz, sin aire, estando los bebés, ancianos, gente de esta naturaleza. Y la Comisión de Derechos Humanos no interviene. Y esto también es vital. Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.